¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ya me levantaba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Javi, javi! ¡Está en tu casa! ¡J ¡Javi! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué bozo! Vamos a seguir en mis pasos hasta el tope I saw that you were following ¿Sabes lo que me ha dicho? Que puedo saltar solo. ¿Eh? Puedo saltar solo, me ha dicho. ¿Eh? ¿Por? Yo, yo me ha dejado para caídas, tío. Me ha dejado que te cagas. ¿Te has llevado? Te he dado vueltas. A mí me ha dicho la próxima vez. Bueno, ¿qué es que se siente? ¿La prescripción? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal?